Es el año de octubre en la municipalidad de Puerto Libre, un solo perro campos y dos carabineros, y todos los que tengo que hacer por mil dólares. Y los carabineros de la ciudad de la trayectoria. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de ganda, la agua palimena cruza en su belleza y gracias impar. Las cuerdas de la guitarra astrinan, los criollos corazones vibran a los alegres zonas de la canción popular. Un día tan especial como el día de la canción criolla, no podríamos dejar de lado este reconocimiento para que usted sepa que todos los peruanos aquí presentes lo llevamos en el corazón y en el alma. El Consejo Municipal otorga por unanimidad condecorar con la medalla Gran Cruz de los Libertadores al señor Oscar Avilés. Primera guitarra del Perú, por supuesto. El reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria artística. Constituyéndose en figura de primer nivel, no solo del criollismo, sino de la cultura nacional. Muy feliz y que me haya designado Pueblo Libre, haya designado para recibir estos premios que realmente son un tesoro. Ser a nuestras grandes figuras de que me hayan, a nuestros grandes peruanos, antes de que pasen a otra vida, reconocerlos en vida y que sepan lo importantes que son para nuestro país. Hemos condecorado con la Gran Cruz de los Libertadores. Es la máxima condecoración que el Distrito de Pueblo Libre tiene para las personalidades y personajes que visitan nuestro distrito. Y con mucho gusto estamos condecorando a dos grandes de la música criolla y justo ahora, en el día de la canción criolla del Perú. Y bienvenidos todos ustedes para poder compartir con nosotros aquí en el Distrito de Pueblo Libre, la cuna de la identidad nacional. Dice que esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú.